El abrazo del Padre alrededor tuyo, este día para fortalecerte y para que sepas que Él te ama mucho, mucho, mucho. A veces hay soledad y ausencia porque nos sentimos solos, porque no hemos tenido una figura paternal que nos haya enseñado, que nos haya guiado, que haya estado con nosotros todo el tiempo y eso ha traído desorden a nuestras vidas, por eso es necesario volver a tener una buena relación con nuestro Padre Celestial porque el Padre Celestial está con nosotros y nos ama incondicionalmente y quiero referirme a eso y enfatizar, lo he enfatizado mucho porque en la ausencia de Padres como no hay una buena relación que hayan dejado los Padres Ternales a muchas personas les cuesta trabajo tener una buena relación con el Padre Celestial por eso es necesario restablecer nuevamente y pedirle al Padre Eterno que nos ayude a tener y a forjar una nueva relación de unidad y de amor porque mira lo que dice la palabra del Señor para que tú veas que el Señor está con nosotros puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al Hijo que ha dado a luz aun cuando ella lo olvide, yo no te olvidaré Isaías 49.15 yo nunca te olvidaré siempre estaré presente como ese buen Padre que jamás te va a soltar de la mano así que confía y cree nunca seremos olvidados por Dios porque como hijos suyos siempre estaremos presentes para Él así que permite que Él siga guiando tu vida y que Él siga siendo ese Padre amoroso que te va a llevar a grandes logros ni te imaginas las cosas preciosas que tiene Él para ti mejor dicho, lo que tienes ahora no es nada comparado a su gloria venidera y a su prosperidad y a su amor y a su protección para ti por eso hoy te bendigo y declaro sobre tu vida que tú no estás solo que el Padre de amor te toma de su mano y te envuelve en sus brazos y guía todos tus pasos que nunca te ha dejado ni te dejará que Él está contigo de noche y de día tu guardador, Él es tu guardián que vela tus sueños y te protege que nunca te va a defraudar que Él abre puertas que Él abre caminos que Él abre el cielo para bendición tuya y la de tus hijos porque tus hijos también son cuidados por el Padre aún sin que te cases ni tengas hijos tus generaciones serán protegidas y resguardadas te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo un feliz jueves te bendigo en el nombre del Padre. Toma